Bueno, las autoridades gubernamentales declararon libre de analfabetismo al municipio de Puñal, en Santiago. Hacemos contacto con Ileana Rosario, ella nos presenta detalles de esta y otras informaciones. Adelante Ileana, buenas tardes. Muchísimas gracias, Jim. Buenas tardes a la Rosina y a todos nuestros televidentes. Estas autoridades presentes en el acto destacaron que es el primer municipio de Santiago que se declara libre de analfabetismo. En este sentido, el Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo declaró al municipio de Puñal libre del analfabetismo tras reducirlo a un 11% en el que estaba en el 2010 a un 4.2% en el 2016, según las estadísticas. La alegría y satisfacción se hicieron sentir entre los envejecientes que han aprendido a leer y a escribir, inclusive demostrándolo aprendido en el transcurso del programa que tiene una duración de seis meses. En el acto también fueron reconocidos los alfabetizados destacados y se resaltó que estos son en su mayoría estudiantes de educación. ¿Qué edad tiene usted? 70. ¿Cómo se siente? Bueno, bien, de media contenta que yo no sé cómo está mi corazón. ¿Cómo dice ahí, vea? Ahí dice, dialogamos. ¿Qué observo en la traducción? ¿Dónde queda el lugar? ¿Dónde no sé qué se dan las personas mencionadas? Más de 2.000 ciudadanos del Puñal, que es un municipio pequeño, que no sabía leer y escribir, ya saben leer y escribir. ¿Qué edad de estas personas? Mira, van desde 15, aquí en el caso del Puñal hay una persona de 101 años. Hoy somos nosotros, mañana serán otros, pero eso no para y nosotros tenemos que continuar y el avance que hemos tenido, continuarlo mañana. Y aquellas personas que todavía tienen el problema para aprender a leer y escribir, darle la mano. Según los datos ofrecidos por la Dirección General del Programa Especial en la Presidencia, todo el país ha logrado alfabetizar más de 500.000 personas para una reducción de un 14% a un 7.5% en los últimos 7 años. En otra información, miembros comunitarios del sector Los Pérez en Gurabo, pues hoy realizaron una segunda manifestación durante esta semana en demanda de agua potable. Piquetearon las instalaciones de las oficinas comerciales de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados en Santiago, en Gurabo. Estos pesos de agua, pagando 1.100 pesos de contrato y no mandan el servicio, es una falta de respeto. Entonces, nosotros estamos exigiendo formalmente y le estamos exigiendo con tranquilidad. Pago 1.050 de agua cuando no me llega el recibo a los 15 días. Me ponen un recaigo de 750 pesos. Es un abuso. Por encima del pago. No llega, no está llegando. Yo tengo que estar buscando cubetitas de agua donde me quede más cerca. Ellos han respondido con un lenguaje SOES, inclusive utilizaron un cable de aguas cloacales para esparcirla contra la gente aquí. Nos han insultado. Daron para el río de Cabuca de Agua y el río de Punta de Suela está seco. Sí. Con letreros y facturas en manos, se presentaron al lugar donde, según ellos, fueron objeto de ofensas y maltratos por parte de las autoridades que les ni siquiera quisieron conversar para llegar a un acuerdo y solución. Para finalizar, justamente en esta ciudad de Santiago, específicamente en Matanza, luego de las violentas protestas que se escenificaron la semana pasada como parte de las actividades de reclamo del arreglo de calles, celebraron una misa implorando a Dios para que sensibilice a las autoridades y se realicen los trabajos de asfaltado que demandan. Para la atención del presidente, de la gobernadora de Santiago y de aquellas personas que en vez de ayudar a los que persiguen a los líderes comunitarios, orando a Dios en el día de hoy para que el asfalto en nuestra comunidad sea una realidad. Pero que queremos que antes del viernes nos den la respuesta que la comunidad de Matanza necesita. Son muchas las acciones que se vienen realizando en esta comunidad y que lamentamos que se haya tenido que llegar hasta estos momentos que la comunidad no quería llegar, pero que realmente la indiferencia de las autoridades le han llevado a estos niveles de movimiento. Recordamos que esta localidad lleva años exigiendo la pavimentación de sus calles y durante las últimas semanas se han empoderado en sus reclamos, ya que según ellos están cansados del desaire y desconsideración por parte de las autoridades provinciales y el Ministerio de Obras Públicas. Con esta información, retorno con ustedes a Santo Domingo. Muy buenas tardes.